Lunes de la segunda semana de Adviento, 11 de diciembre, del Evangelio de Lucas capítulo 5, 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo, a causa del gentío, subieron a la azotea, y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido, y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados, y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor, hoy hemos visto cosas más admirables. Para enmarcar adecuadamente este hecho que acaba de relatarnos San Lucas, debemos entender lo siguiente. En las religiones más antiguas de Oriente, existía la creencia de que la enfermedad y el dolor eran consecuencias del pecado. Esta idea fue asumida por los israelitas, y así nos encontramos a menudo con afirmaciones parecidas de parte de los fariseos. Jesús viene a romper esta creencia, y lo hace con la autoridad propia del Hijo de Dios. Dicen los fariseos, ¿quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Sí, el mismo Dios que actúa delante de ellos, y que ellos no quieren creerle. Jesús perdona los pecados, y para que el perdón sea ratificado por las obras concretas y visibles, cura al paralítico. Perdona por amor, y para manifestar al Dios amor. El Dios que perdona sin necesidad de sacrificios, rituales o víctimas expiatorias. Hoy, nosotros podríamos contemplar este evangelio como espectadores y protagonistas, es decir, adentrarnos en la escena a través de uno de los personajes que aparecen, por ejemplo el paralítico, o sus amigos que le llevan ante Jesús, o los fariseos que están a ver que dice o hace Jesús, el pueblo que se asombra y alaba a Dios, o el pueblo, cobarde que primero mira la reacción de los fariseos para luego ellos copiar sus actitudes, o quizá algún familiar del paralítico. Sí, es bueno que aparezcamos allí encarnados en algún personaje. Así podremos descubrir sus sentimientos, palabras, silencios, miradas. A mí, personalmente, me gustaría ser uno de los camilleros. Son los que después del perdón y la curación pasan desapercibidos. Pero ellos han llevado a su amigo ante Jesús. El resto ya lo ha hecho el Señor. ¿Y tú, con qué personaje quieres revivir esta escena? Que el Señor te bendiga.